Picada, 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 picada Vamos, picada Vamos Picada Picada Vamos Desculpa Dela Desculpa Impeens Desculpa Desculpa ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¿Qué tal estáis? ¡Familia de pescadores! Bienvenidos a un vídeo más del canal de France Fishing TV. Hoy nos ha tocado madrugar. Quede con Carlos que es un crack en la pesca de la tuna al Borromeo y me dijo vente conmigo vamos a hacer un vídeo que te lo pasarás súper bien ya que yo esta modalidad no sé nada de ella así que he visto vídeos y he visto cositas pero no sé nada de ella entonces él hoy nos va a enseñar cómo haremos esta técnica Carlos buenos días amigos pues mira estamos a Bromeo como dice Francis que estamos pescando con trozos de sardina y con sardinas enteras hemos tenido una picada ya la primera que ha sido pesa de espada y ahora los tenemos en sonda todo el rato y estamos deseando ya que que tengamos picada combate 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 tenemos varios barcos alrededor espero que no se líe con ninguno esperamos grabar ahora picada 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 y vamos 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 ah guapos ah wow wow y esto chicos Está gordo, ¿eh? Está gordo, ¿eh? ¡Vaya guapada, tío! ¡Vaya guapada! Vale, Carlos, ayúdala. No se puede esperar. Aguanto, ¿sí, eh? Espera, pongo el guán y acabo abajo. ¡Qué pasada! Pez de espada, ¿no? ¡Jesús! ¡Venga! ¡Puede que pegue, Carlos! ¡Jesús, fíjate ahí! ¡Vamos! ¿Vamos a buscar una? ¡Vaya guapos! ¡Ah, Jesús! ¡Ponte tú también! ¡Vaya guapos! ¡Anda! ¡Ponte tú! ¡No, es palo! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Vaya guapos! ¡Vaya guapos! ¡Un momento! ¡Déjame tomar agua! ¡Vaya guapos! ¿Quieres hacer una foto, Jesús, tú? ¡Vaya guapos! Jéssí, Carlos, a la igua, Camila, se está desayunando la pobre animal. ¡Venga! ¡A la igua! ¡Vaya guapos! Miren, se está desayunando la pobre animal. ¡Vaya guapos! ¡Vaya guapos! contentos ahora falta tocar lo que se le llama aquí el beat game el atún rojo el atún rojo vamos a ver si rubeamos hemos visto señales ya en la sonda o sea que hay actividad y a ver que podemos tocar vale carlos que es el que maneja todo esto nos va a explicar cómo montar el montaje empezamos primero con una goma de pollo con un plomo dependiendo un poquito de la corriente vale en este caso hemos puesto de 300 no hay mucha corriente pero bueno es los que teníamos por el barco y luego continuamos y lo hago nudo entre entre la línea del carrete y el bajo hago un nudo nylon con nylon o nylon con fluorocarbono vale y luego le pongo un poco de cinta más que nada porque no rocen las actividades y a continuación más o menos 34 metros de nylon ya le ponemos un anzuelo vale desde la marca hope que lleva un giratorio para quitar las vueltas circular no importante circular siempre circular así el pescado no se lo puede tragar y luego ponemos la sardina me gusta esconder bastante el anzuelo vale por la boca sacamos por la galla y ahora volvemos a meter por aquí y lo sacamos por el lomo de arriba vale y ahora tiramos el bajo un poquito y queda el roller fuera y el anzuelo esperemos que estén que estén por la labor no como nosotros que estemos jugando aquí a ver quién prepara los bocadillos y ahora pues y ahora explicaras un poco el material de caña que estás usando la marca que marca es esta es la marca hope vale estamos probando este modelo que es la caña invictus que las que tienen mercado ahora son la de 80 130 libras y ahora está sacando las nuevas 30 50 libras vale y es la que queremos intentar probar a ver si hay suerte y podemos probarlas las está preparando en mango recto y en mango curvo como esta unidad de aquí que ya lleva el mango de carbono vale y bueno amigos a ver si tenemos suerte hasta ahora aquí amigos como podéis ver tenemos una pantalla simbra vale mirad todos los atunes como están subiendo vale aquí vemos el bromeador que lo hemos bajado ahora lo tenemos aquí quieto ahora vamos a abrir para que veáis veis aquí ya se ha abierto el bromeador está saliendo la sardina y ahora los atunes en principio van a subir a comer toda esta sardina vale si lo queréis ver con más zoom aquí se puede ver una pasada eh todo esto de aquí abajo es pescado vivo pescado pequeñito jurel sardina un poquito de todo y ellos están por aquí abajo y de vez en cuando nos suben a comer todo el bromeo que estamos tirando y picada, 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 picada vamos, picada vamos picada picada vamos 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 es por mi que esto es muy churro es un churro es un churro es un churro e hiper es un churro es un churro a ver lo que está por la tienda es un churro es un churro ¿Qué hora es? Frank, ¿qué ha pasado? No sé, me he quedado aquí enganchado Bueno, aquí Carlos y su tripulación ha conseguido clavar un atún yo creo que es una Big Mama ¿Es Big Mama o no? Es una Big Mama y estoy que me tiemblan las piernas esto hay que vivirlo o sea, esto yo creo que una vez en la vida hay que vivirlo pero esta, esta se viene ¡Vamos! Ha cogido la práctica va bien, va bien ahora viene, ahora viene ¿Ahora viene? Pues andaban, foto de la caña sobre todo el fin que te he dit abandre es que una recuina ha puesto ¿La paro? Estoy acostumbrado a los calamares no a esto ¡Jajaja! Está cerca ya, ¿no? Es fantástico ¡Mira, ahora que allí es! ¡Uff! ¡Increíble! No sé si hemos encontrado alguna caña de... ¡No, no! Y algo ya sobró la agua, ¿no? ¡Sí! No, 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 no... Nylon, que me comunican que ya quedan 100 metros solos ¿Llevamos, qué porteen? ¿Qué porten? 20 minutos 20 minutos exactos de combate Bueno, veamos, arriba, uff, ahora sí que noto El teu padre está disfrutando, miradme Me gusta ver a la gente como trabaja Bueno, lleve la juventud Vamos, vamos Vamos, vamos Pero no puedes ver esta cara porque si no el YouTube se verá un poco raro Mira, ahora ha marcado otra cosa No, bien conectado, bien conectado Bien conectado, bien conectado Vigila la mano, ¿eh? Vaya, vaya bicho Vaya bicho ¿Esto qué debe de pesar? 60 kilos 60 kilos Buf Ehh Uff Tom la caña si vos que grabaras me entra aquí Uff Joder, tío Mírate esto Mírate esto Mírate esto Big mama Big mama Vamos Esa gana ya Bueno chicos, que os ha parecido el pez de espada Que en realidad no hemos visto la picada Pero hemos visto que la boya se iba hacia la derecha Y hemos pensado aquí o ahí Viene algo Y he podido grabar un trocito del pez Y luego lo del atún Para mi hoy ha sido una pasada Carlos Muchas gracias Has estado temblando Muchas gracias a todos Muchas gracias He disfrutado como un niño pequeño He temblado Es algo que Ha sudado He sudado He sudado la gota gorda Has estado media hora más de lo normal No, no, no Yo pensaba, digo Este es un calamar Jumbo De esos grandes, ¿no? Jajaja Y nada chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Recordad Que hoy este vídeo No lo voy a haber podido hacer Si no había sido por Carlos Que me ha traído Y nada Nos vemos en los próximos vídeos Hacemos siempre lo que más nos gusta Que es pescar Y que es lo que quiero ¡Muchos likes!